Música Un instante me escuchen que cantar quiero, un instante me estuvo fuera del tiempo. Escúcheme detrascarte, pues que poco habrá que sufrir, pues lo que quiero decir es solamente un instante. Música 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 Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Señora, por cierto, cuando yo en toda mi vida no he hecho otra cosa que merezca que sonarme bien a mí mismo. Nosotros somos Fábola y Música, somos un grupo de música antigua, barroca y renacentista principalmente. Actualmente estamos presentando el material en este Mortal Encuentro, que es nuestro más reciente repertorio. Son letras de Sor Juana, musicalizadas por compositores de los siglos XVII y XVIII. Letras de nuestra décima musa. Es el próximo disco que vamos a grabar. Los invitamos a conocerlo. Estas letras que son patrimonio de la humanidad y patrimonio de México. Gracias. Gracias. Gracias.